Creo que hay que poner en valor el buen tono y el buen talante de la ministra, una vez más. Dos años después de que recibiéramos la visita de la ministra en la región de Murcia, en concreto hablará la alcaldesa de San Pedro con el episodio de anoxia en sus playas en Villananitos, de nuevo hemos tenido la presencia de la ministra y vicepresidenta del Gobierno con buen tono, con buen talante, en una actitud aparentemente constructiva. Sin embargo, cuando nos ha detallado, ha entrado en materia, nos ha detallado cuál es su hoja de ruta, lo que hemos podido comprobar es que en plena crisis del Mar Menor, en plena crisis del Mar Menor, el Ministerio de Transición Ecológica se replantea una nueva estrategia para el Mar Menor. Tres años después, el plan de vertido cero, que es una actuación imprescindible para interceptar el agua dulce con nutrientes que sale del acuífero para ser tratada y que no llegue al Mar Menor, ahora para el Ministerio es una obra mal dimensionada. Ahora, la solución que el Ministerio propone para nuestro Mar Menor se centra exclusivamente en cinturones verdes y nuevas medidas de protección. Cuando los alcaldes del Mar Menor sabemos que lo que necesita el Mar Menor a día de hoy, como si fuera un enfermo que se está desangrando, es cortar la hemorragia y, paralelamente, actuar en el origen y analizar las causas. Teníamos una solución, que era el vertido cero, y se ha descartado esta mañana. Hemos solicitado en los últimos dos años actuaciones para problemas específicos, que, por ejemplo, tenemos San Pedro del Pinatar y Cartagena sobre la retirada de fangos y de secos, y tres años después, sin recibir respuesta oficial por parte del Ministerio, la han retirado de la ley de protección del borde del litoral en el periodo de agregaciones y ahora resulta que es competencia municipal. Teníamos toda la esperanza, toda la fe, toda la confianza puesta en que hoy, fruto de esa buena voluntad que debe existir entre Administraciones para resolver una catástrofe medioambiental, tuviéramos soluciones, alguna solución. Y, si no la comparten con los ayuntamientos o con la comunidad autónoma, que fuera una solución. Y nos hemos ido de la reunión teniendo más dudas, más incertidumbres y menos soluciones a nuestros problemas. Muchísimas gracias. De cómo la aportación permanente de carga, mucho más allá de lo que es capaz de soportar el ecosistema, hace que el ecosistema colapse. Por tanto, hay que seguir también las recomendaciones de los científicos con respecto al modo en el que dar espacio, tiempo, para que el ecosistema se recupere con el apoyo, con la ayuda de la acción de las políticas que frenen esa carga en origen. Desde ya, cuanto más nos retrasemos, peor. Y ya llevamos mucho retraso, pero también con resto de intervenciones que aceleren el proceso de recuperación. Segundo principio básico fundamental, el respeto a la ley. No es posible que por miedo a la aplicación de la ley se esté dando cobertura a unos pocos ilegales que ensucian, que emborronan la paz, la tranquilidad, la posibilidad de despegue profesional, de vivir de su huerto, de sus campos, de su agricultura o de su pesca o de su sector turístico y hostelero. Por tanto, cumplimiento de las normas. No cabe disimular. Bueno, de hecho, las tres que he citado estaban enmarcadas en este plan de vertido cero. El colector norte, que está redimensionado, el bombeo desde la Rambla o la desaladora. Y no es descartable, evidentemente, que a pesar de todo haya que hacer, junto con filtros verdes, alguna instalación de desmitrificación. Lo que no tenía sentido es un plan faraónico en el que no se tocaba para nada el origen del problema y simplemente se bombeaba, desmitrificaba, volvía a volver al sistema, se volvía a nitrificar, se volvía a bombear. Aquello no era una solución, no es una solución. Por tanto, hay seguro, muchas de las actuaciones que estaban contempladas en el plan que siguen siendo válidas, redimensionadas, pero la estrategia de conjunto pasa por una premisa que es diferente y es eliminar el incremento de la carga de nutrientes por encima de lo que tiene capacidad de absorber el mar menor. Tiene una capacidad de recuperación fenomenal, extraordinaria, pero no es de un día para el otro. El acuífero se regenera con el paso del tiempo, más allá de que haya medidas que puedan facilitar y que se haga más rápido, o el mar menor se regenera con el paso del tiempo, más allá de que haya medidas que le ayuden. ¿Y la que más ayuda de todos? Dejar de verter lo que nos toca, dejar tranquilo al acuífero y al mar menor. Bueno, yo creo que ha quedado desfasado. Es decir, yo no creo que se pueda decir la página 3, apartado 2, vale. Yo creo que simplemente se requiere un plan estratégico diferente, que como digo, va por, uno, frenar el origen del problema, dos, programa de restauración en su conjunto, tres, seguimiento de las actuaciones con una vigilancia constante e independiente del estado del mar menor y sus parámetros químicos y biológicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!